Bienvenidos a mi canal, queridos amantes de las series de televisión. Estoy con ustedes con mi video analizando la segunda temporada de Ezaret. La serie de Ezaret TV saldrá al aire con su nueva temporada el 11 de septiembre y estaremos muy contentos. Si te preguntas qué pasará en la serie, Orhan descubrirá que Ira está viva, dale me gusta a mi video y deja un comentario. La nueva temporada de la serie Ezaret comenzará con las escenas en las que Orhan es destruido por el dolor de Ira. Yo también estoy muy triste, pero Orhan pensará que Ira está muerta y este error no será corregido por Afife. Los amantes que se encontrarán después de un año sabrán la verdad. Entonces Orhan hará una investigación sobre Afife. Orhan se enterará de que Afife es su madrastra. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Nos vemos en nuevos videos.